Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Fabiano, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Intel. Hola, hola Felipe, yo soy Fabiano, yo estoy en Brasil, yo soy gerente de parcerías y alianzas para Latinoamérica, yo manejo la estrategia de Intel para NEXT, que es la estrategia que hablamos acerca de Edge, Intel, computación en Edge en general. Perfecto, bueno Fabiano, hay un término supremamente nuevo que no todo el mundo ha escuchado, que es la computación confidencial. ¿Tú nos puedes contar un poco qué es eso, así como para los que no son expertos? Sí, perfecto. Computación confidencial es como una iniciativa para que oigan qué pasa con la parte de seguridad en general. Las empresas, las tecnologías en general enfocan dos partes. Una, que hace la seguridad con los datos cuando están armazenados en algún lugar, en general hace la encriptación para tener certeza que los datos están seguros. Y cuando están haciendo el transporte del dato, en general también, hay formas de hacer encriptación y que se pueda tener certeza que eso está seguro. Pero ahora con computación, confidential computing, puede tener la seguridad también cuando está haciendo el procesamiento de la información. Porque en general, se recibe esta información desde alguna parte, algún componente de red, se hace, desencripta esa información, hace la ejecución y después se armazena en algún lugar. Con confidential computing, puede crear con enclaves, con unas partes de seguridad para tener certeza que mientras está haciendo el procesamiento del dato, eso también está seguro. Sí, ese es un punto. Ok. Generalmente, cuando hablamos de estos estados de la data, ¿cierto? Cuando está en uso, en movimiento, guardada y en desuso. ¿Cómo ustedes ayudan básicamente a salvaguardar la información sensible y sobre todo a proteger los códigos? Sí, yo estoy viendo acá que está corriendo un vídeo, ¿no? Que habla acerca de esto. Un punto que es, Intel en general, nosotros tenemos una fundación muy sólida acerca, desde que empezamos el desarrollo de la tecnología, del procesador, de los softwares, tenemos un proceso muy restrito para parte de seguridad, con muchas iniciativas para tener certeza que no solamente el hardware, pero el software, todo el workload que va a ocurrir, está seguro y tenemos muchas tecnologías alrededor del producto para garantizar esto, ¿no? Como el caso de 3DSX Technology, TDX, Software Guard Extension, es como muchas tecnologías en general que se enfoquen en diferentes partes del proceso para tener certeza que la tecnología, que los datos, que todo lo que está haciendo la computación está seguro de alguna forma. Sí, acá puede ver Software Guard Extension. Exacto. Fabiano, una pregunta. ¿Qué parte del proceso se lleva a través de software y qué parte a través de hardware? Porque la mayoría de gente pensaría que todo esto es software, pero ustedes nos hablan acá de hardware. Sí, sí, sí. Es un punto importante. Ese es un punto, Felipe. Si hablamos acerca de seguridad hoy, ¿no? En general, las soluciones se enfocan mucho en la parte de software, security software en general, para la aplicación, container, OS, hypervisor, y cómo se garantiza que la aplicación está corriendo bien, está segura de todo esto, ¿no? Hay una parcela de firmware y hay una parcela de hardware. Y nosotros decimos esto. Si usted no está desarrollando o haciendo una avaliación acá acerca de lo raro hasta la aplicación, hay una oportunidad de correr algún problema, ¿no? Que hay un riesgo más grande de lo que se enfoca solamente en software. Por eso, la seguridad se empieza en hardware en general, para garantizar que todo está bien en la plataforma, en la aplicación. Y eso se aplica en cloud también, ¿no? Que si pensamos que software en general en cloud también va a correr en hardware, nosotros trabajamos muy cerca de los software providers, cloud service providers, para garantizar que la arquitectura, los hardware también, están tomando todos los puntos de seguridad importantes para la solución. Ok. ¿Qué le parece, Felipe? Me parece supremamente importante esto que tú dices, porque aclara un poco más el panorama. Ahora, algo que para la gente aún sigue siendo un poco difícil es entender los casos de uso. Esto, ¿dónde lo vemos? ¿Cómo se plasma en la vida real? ¿Cómo se plasma en la vida real? Estos que hablamos, ¿no? Confidential computing, Si hablamos acerca de confidential computing, un punto acá, como dije, ¿no? Es que hacemos la parte de isolar la aplicación, todo lo que está ocurriendo para que se pasa bien. Yo quería compartir esto con usted, Felipe. Esto, pienso que es un punto importante. Cuando hablamos acerca de la aplicación, después hablamos de casos en general de la industria, ¿no? Cuando hablamos acerca de la aplicación, si no está, si la aplicación, si el cliente, si la solución no está trabajando con este concepto de confidential computing, en general, en general, hay un proceso, hay una exposición posible en todas esas partes de la solución, ¿no? Cloud admin, BIOS, firmware, OS, virtual machines en general, sistema operativo, aplicación, y datos, datos convenciales, los datos en sí. Si aplicamos algunas tecnologías de Intel, se va a bajar el riesgo, ¿no? Si aplicamos acá a Intel Total Memory Encryption, hay una encriptación de los datos que también corren en memoria. Si aplicamos Intel TDX también, hay una aplicación que se hace una protección mayor para los OS, Hypervisor y Virtual Machine. Si hacemos la activación de Intel SDX Software Guard Extension, la aplicación va a proteger, hacer una protección en software también, crear un enclave y hacer una protección casi que total de la aplicación. Sí, 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 ahora va a tener una aplicación mucho más segura porque no se considera esto como confidential computing. Y esto, Felipe, si pensamos en aplicaciones reales, uno de los desafíos que tenemos hoy es cómo las empresas hacen, se comparten los datos quedando la confidencialidad de la aplicación, de las personas, como tenemos toda la parte, no solamente de cuán sencillo es lo dato, pero garantizar que nadie vaya a tener acceso a estos datos que no se puede, que es privado, no es posible. Ahora, con confidential computing, de alguna forma es posible hacer el compartilhamento de estos datos para crear modelos analíticos más avanzados, para hacer algunas análisis más profundas en la parte financiera, para bancas, por ejemplo, para analizar riesgo, se puede hacer un compartilhamento de datos de una forma mucho más segura de lo que se hacía un tiempo atrás, si se le corre con confidential computing. Fabiano, corrígeme si estoy bien, pero podríamos decir que con este caso de confidential computing estamos cubriendo desde lo más bajo que es el microcódigo hasta las máquinas virtuales en los servidores. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Se está haciendo una protección de todo el proceso de los datos, se creando con un, llamamos en clave, para que la aplicación se pueda correr de una forma segura desde la aplicación, virtual machine, incluyo cloud computing también, los CSP, hasta lo más bajo que es el hardware que va a correr la aplicación. Es esto, sí. Ok, o sea, ¿qué porcentaje de protección tenemos? ¿Un 99% o cuánto más o menos se estima? No estoy seguro si tenemos ese dato, ¿no? Podemos verse, porque en general, cloud en general, cloud de toda parte de ti, ya hay un ambiente extremamente seguro, ¿no? Si pensamos desde dónde está el dato hasta el transporte del dato, ya es extremamente seguro. No voy a decir que hay un problema acá de seguridad, pero cada vez más las aplicaciones, el riesgo está se tornando diferente. ¿Cómo puedo decir esto? Las formas de tener acceso a esos datos cada vez es más complejo, ¿no? Las personas que quieren hacer algo que no está correcto, cada vez es más especializado. Por eso tenemos que aumentar también el nivel de seguridad para tener certeza que vamos a estar seguros acá con los datos, ¿no? No sé si me hiciste comprender. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, los cibercriminales cada vez son más avanzados, entonces, pues obviamente hay que tener una protección que vaya a la medida de ese avance. Última pregunta, Fabiano, ¿nos puedes contar un poco sobre el Proyecto AMBER? O Project AMBER. Sí, seguro. El Proyecto AMBER es una de las iniciativas. Hoy, ¿qué pasa? Si hablamos con los, si vemos los cloud service providers en general, ellos tienen como formas de garantizar, hacer la análisis de la infraestructura, los datos, para garantizar que está seguro, ¿sí? Pero es como el dueño validando que tiene de plataforma. En general, en seguridad, es importante que otras entidades en general se validen esta arquitectura para tener certeza que hay una confiabilidad más grande, ¿sí? Para la aplicación. No solamente yo estoy hablando que mi arquitectura es buena, pero algún órgano, alguien haga esa validación en general. Intel empezó un proceso, un piloto, que se llama Proyecto AMBER, que la idea es que Intel pueda proveer con un servicio que se vaya a correr como una forma de licencia, que es como SAS, para hacer esta validación que va a correr desde lo más básico, que es garantizar que está, que las, los, como dije, Intel trabaja con diferentes tecnologías para garantizar la seguridad. Pero en general, la aplicación, cloud service provider, quien vaya a manejar el servidor en general, la aplicación, tiene que hacer la validación, la activación de esas tecnologías. No es solamente que yo tengo un servidor con Xeon de cuarta generación que voy a estar 100% seguro. Mi aplicación tiene que estar activada, las tecnologías tienen que estar activadas en general. Y este proyecto tiene el objetivo de hacer una validación para garantizar que las tecnologías están aplicadas, que la estructura en sí, la arquitectura es una arquitectura segura. es como una forma de garantizar que hay una arquitectura segura, ¿no? Intel está haciendo estos testes pilotos para proveer con un servicio para la industria de una forma general. Superinteresante. Superinteresante. Entonces, ya no es el que provee el servicio siendo juez y parte y diciendo, yo doy cierta seguridad, sino que con el proyecto Amber podrían contratar el servicio y validar que todo esté activado a nivel de hardware y software. Y ahí sí darle un poco más de paz mental a los usuarios. Sí, perfecto. Y nosotros que desarrollamos la tecnología, sabemos lo que es lo más importante, ¿no? Para garantizar la seguridad del software, del hardware. Por esto, podemos ayudar mucho todo el sistema acerca de la seguridad en general con un servicio, porque se puede testar esto cloud o hasta en algunos casos un premio para ver si hay la seguridad necesaria para la aplicación. Perfecto, Fabiano. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento conmigo y con las personas de TechCetera. Gracias a ti, Felipe. Un abrazo. Un abrazo.